Mi nombre es Cecilia Lafilla y estoy viendo el programa de manejo uso y reuso del agua normal. Y lo que yo creo es que es muy muy importante todo lo que tengamos que hacer nosotros en la casa. Es decir, hay una parte que le toca a las autoridades hacer, que es preparar jugas, por ejemplo, pero lo que hacemos nosotros en casa tiene un impacto muy grande. Digamos que si nosotros hacemos cuatro o cinco acciones, una es que nos bañemos en cinco minutos o menos. Y entonces, en lugar de gastar 400 litros en un baño de 20 minutos, estaríamos gastando 100 si no tenemos una regadera ahorradora. Si tenemos una regadera ahorradora que gasta más o menos 10 litros por minuto, entonces si hacemos un baño en cinco minutos, entonces vamos a tener simplemente 50 litros, que ya es mucho, pero digamos que todavía cabe dentro de lo que debíamos estar gastando en un día, que son más o menos 150 litros. Otra cosa muy importante, hablando de esta cuestión de los muebles ahorradores, es poner justamente regadera ahorradora, el cruzado ahorrador y una llave ahorradora y así disminuimos nuestro consumo a la mitad o menos. También es muy importante que cuando lavemos ropa, si pusimos siempre la lavadora llena y que tengamos una lavadora ahorradora de presencia y tratamos de lavar ropa lo menos posible, yo sé que mantenemos los limpios, pero de todas formas podemos utilizar el consumo de agua en la lavadora. Otra parte muy importante es el riego de salen. Hay que regar cuando el sol no está al máximo, porque entonces hasta un 40% del agua se va a perder en la evaporación. Entonces hay que regar o muy temprano o muy tarde en la noche y durante el menos tiempo posible. Si de preferencia tener plantas se requiere focada o agua, por lo que se conoce como gerogalina y miel. Otra parte importante es el lavado del auto. Lavarlo lo menos posible y utilizar una cubeta en lugar de una manguera. Hay que pensar que con la manguera podemos estar gastando hasta, me parece que son como 20 litros por minuto. Entonces piensen, si lavo el coche de 15 minutos, me voy a echar 300 litros. Esto es tan constante y me parece que son como las medidas más importantes que tenemos que tomar, pero una cosa que es fundamental es que pensemos que lo que hagamos nosotros, no nada más lo estamos haciendo nosotros, lo pueden estar haciendo todos los de nuestra manzana, toda nuestra familia y según los cálculos que tenemos aquí en Tumagua, podemos disminuir en una tercera parte nuestro consumo de agua en el hogar y si todos los habitantes de la Ciudad de México lo hiciéramos, lograríamos que se ahorrara lo equivalente a llenar el Estadio Azteca 60 veces en un mes. Cada vez que llenamos el Estadio Azteca son 2 millones de metros públicos. Imagínense, si todas las familias lo hiciéramos, lograríamos que 60 veces en esta cantidad se ahorrara de agua algo. Ahí vemos que sí tiene un impacto muy importante. Eso sería todo. Creo que el tema del agua sí es un tema de todo y que es muy fácil entenderlo, no hay que explicar demasiado para saber que si nos quedamos sin agua no vamos a poder ni siquiera vivir en esa zona. Gracias. 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 Gracias.